Yo creo que nosotros hace 20 años, nosotros tenemos 23 y 22, estábamos escuchando música, lo que estarían, no sé, lo que estuvieran escuchando en casa, supongo, ¿no? Y me parece que en un futuro, ya dentro de 20 años, va a ser como una aplicación cerebral, casi. Como que ya la seleccionás con tus pensamientos y pum. Se va a escuchar en el aire, siendo yo, como que ya no va a haber ni reproductores, me parece que es medio de ese plan. O sea, yo creo que van a instalar algún tipo de sistema que vos ya no tengas que usar un dispositivo, sino que pienses en una canción y la escuches. O sea, tiro de saber qué onda. Uno no va a ver la tecnología, se va a transmitir como la electricidad, va a ser como algo que no lo ves. De repente alguien va a poder decir, escuchá este disco, y inmediatamente lo vas a tener en tu cerebro. Hay una frase que una vez me dijo Charlie García, que era que el futuro es el pasado. No entiendo muy bien qué quiso decir, pero tiene algo que ver con que la música que yo escuchaba cuando era chico, se vuelve a escuchar. Y los formatos que yo escuchaba cuando yo era chico, que suena el cassette, el vinilo también, se vuelven a escuchar. Yo me imagino que la música, ya no existirán los formatos que conocemos ahora, ya no existen los formatos que conocemos ahora prácticamente. El CD y todo eso prácticamente ha desaparecido, como ha desaparecido el cassette, las cintas, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo supongo que todo será algo mucho más simple, de mucha menor calidad, seguramente. Y nada más, una cosa mucho más simple y mucho más comercial. Ojalá, esperemos que la gente, lo que venga ahora sea para escuchar mejor calidad. Estamos escuchando como la mierda, estamos escuchando como parlante, o sea, no quiero ser un llorón, pero si uno en la cadena de hacer un disco empieza con un instrumento importante, que te costó una guita, pasás a un equipo que es caro, importante, de ahí se toma con un micrófono, caro importante, a un pre, caro importante, que va a una consola, caro importante, al presupuesto de un ingeniero, caro importante, un productor, caro importante, a un estudio caro importante, a una compañía importante, y todo termina sonando en un parlante de mierda o un auricular de mierda, vamos para atrás, chicos. Esa es la única parte chota de esta época. Lo demás está todo bueno, que el sonido digital, análogo, me importa tres pijas, me importa que si suena bien, suena bien. Calculo que las cosas clásicas permanecen, y capaz que, no sé, que se vuelve a escuchar la música con magazine, qué sé yo, o no, se escuchará la música a través del cerebro con un chip en un autovolador. El futuro son los autovoladores, hasta que no haya un autovolador, acá no hay futuro.